Es que quisiera cada mañana antes de abrir los ojos ya estoy pensando en ti Eres más que un sueño, eres casi mi día y mi día es como un sueño Como un sueño Como un sueño, eres casi mi día y mi día y mi día es como un sueño